Llego, narro unos cuantos partidos, estuve un mes, de hecho mi último partido fue un América Tigres que gana América, con Mario Castillejos, que en paz descanse también el gran marito, hice acción todavía contigo un domingo, y a las 6 de la tarde me llaman y me dicen, oye, ¿puedes venir mañana a 10 de la mañana? Y yo, sí, claro, dije, ya, por fin, el negocio, el contrato, ya está, lo que yo quería, no, que estás fuera. ¿Cómo? ¿Por? Y no hubo explicación. Oye, cuando viene, pues ya digamos, el paso del tiempo y surge tu DN, de repente nos enteramos, y la verdad con sorpresa, que el pollo se va, se va de tu DN. ¿Qué pasó ahí? No sé, no sé, no sé, ahí sí puedes hablar con alguien que te den la razón, porque a mí no me la, no me la dijeron. La verdad es que fue sorpresiva, me aplicaron la de los técnicos, y la de los técnicos es, te ratifico y después te doy una patada en el trasero, ¿no? Yo me iba a casar, o más bien me casé en febrero, llegó la gente de Estados Unidos y empezó a tomar un poquito más de posesión. Yo hablé con una de las personas que estaban ahí encargadas y le dije, oye, no sé si tú estás enterado, me voy a casar, me voy de luna de miel tres semanas, sé que están con el tema de los contratos y que te llamo y que platicamos y renovación y todo eso, nada más quiero ver qué onda. Y me dijo, no, tú tranquilo, tú y diez más, no, tú estás feliz de la vida, no, 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 eres la hostia, ¿no? Seguro, sí, no, cásate, disfruta, vete luna de miel, no pasa nada. Pues eso hice, ¿no? Disfruté, me la pasé bien, me gasté unos pesitos de más. Y la tarjeta ya sabes, por favor, ya no, ya no me pases, por favor. Estás viendo la tarjeta. Sí, sí, sí. Llego, narro unos cuantos partidos, estuve un mes, de hecho mi último partido fue un América Tigres que gana América con Mario Castillejos, que en paz descanse también el gran marito. Y hice acción todavía contigo un domingo y a las seis de la tarde me llaman y me dicen, oye, ¿puedes venir mañana a diez de la mañana? Y yo, sí, claro. Dije, ya, por fin el negocio, el contrato, ya está, lo que yo quería. No, que estás fuera. ¿Cómo? ¿Por? Y no hubo explicación. La gente que ve tu canal dirá, no, es que porque eres re malo y porque nosotros dijimos. Y sí, a lo mejor sí, un poquito. A lo mejor sí, un poquito fue por ahí. Pero la realidad es que cuando yo pedí una explicación. No hubo. No hubo. No hubo. Bueno, pues así toca. Ok. Y pues sin resentimientos. No pasa nada. Oye, pollo. Y entonces de repente te ves, pues se abre esa puerta, te vas para afuera y te ves sin nada. ¿Qué haces? No, no, no. La verdad es que estaba, sí estaba muy tenso. Estaba deprimido porque ya habíamos visto de otras épocas donde habían despedido gente en Televisa que la gente no se había arreglado. O sea, no era lo mismo Imay o Gurbitz o Vane o Lati, que ellos habían decidido salir y que encontraron otro lado. A los que habían despedido no habían agarrado nada. Y dije, ya me quemé. Ya no, ya no va a jalar. Y afortunadamente, eso fue un lunes, el viernes siguiente, o sea, esa misma semana, me llama Orlando Silver, que era el mero mero en Fox Deportes y me dice, pollo, tú no me conoces, pero soy tal, tal, tal y quiero hablar contigo. Nada más que justo me estoy yendo de vacaciones y regreso en 15 días. Te pido, por favor, que no firmes con nadie. Y yo, sí, no te preocupes. Yo no había hablado con nadie. Pues sí, no, bueno, pero pues apúrale, güey, ¿no? O sea, casi, casi. Colgué y pues bien contento, ¿no? Porque se me abrió una ventana. En ese tiempo sí platiqué con un par de empresas más. Fue algo muy, muy informal. Yo esperaba a Orlando. Fue una pelea del Canelo. Había una ceremonia de pesaje. Él se pudo haber quedado en Las Vegas para ver la pelea y en lugar de ir a Las Vegas vino a la Ciudad de México. Me vino a ver, fuimos a comer y después de comer me dijo, bueno, ¿cómo le hacemos para que entres a Fox Deportes? Y yo, pues dame la mano. No, pero papelito, la mano. Dije, mi palabra vale más que cualquier papel. Y nos dimos la mano, firmé dos semanas después y estuve dos años en Fox Deportes. ¿Cómo? Para que la gente sepa, Fox Deportes es lo mismo que Fox Sports, pero en Estados Unidos, básicamente. No, mira, Fox Sports fue comprado por Disney, ¿no? Sí. Por la gente de ESPN, ¿no? En teoría, por decirlo de alguna manera. Entonces, digamos que son entes completamente separados. Fox Deportes pertenece a Fox, la cadena en inglés. Es el área en español. Y lo que hace Fox Deportes es que le, digamos, le aporta algo de dinero para producción y Fox Sports México le manda algo de contenido. Si tú vas a Los Ángeles, podrás ver La Última Palabra, podrás ver Central Fox, que algunos productos seguramente serán de Fox Deportes o algo tendrán por ahí. Pero digamos que son empresas completamente separadas, que nada más comparten algo de contenido. Correcto, correcto. Entonces, porque yo a Johnny, por ejemplo, a John Dean Laguna, que es un buen amigo, muy buen amigo, que tú lo conoces perfectamente. Yo lo conozco desde hace muchos años más que tú. Yo a Johnny lo vi en Fox Sports varias veces. Es que era raro. Yo, por ejemplo, en los dos años nunca tuve oportunidad de aparecer acá. Pero sí, eventualmente, pero muy eventualmente, Rodolfo, Landeros o John Laguna tenían una breve participación en La Última Palabra, como de bueno, estamos aquí en el juego de estrellas y les mandamos un fuerte abrazo y los queremos mucho. Pero realmente era poco. No había esa participación. La neta, no sé por qué, pero sí, empresas separadas. Oye, y Fox Deportes, ¿qué tal? Muy bien. La experiencia. ¿Fueron qué, dos años? Dos añitos. La verdad es que contentísimo. Llegué pues como, como niño a escuela nueva, ¿no? Así como de, uy, a ver, ¿y estos quiénes son? No me vayan a, no me vayan a bulear, ¿no? Este, y la verdad es que me recibieron muy, muy bien. Mariano Trujillo, el emperador, John Laguna, Rodolfo, Giselle Sarul, que entró al mismo tiempo que yo. Exacto. Este, bueno, hay un montón más de, de gente. Muy buena gente. Me encontré un grupo donde no hay egos. Un grupo donde no importa si te toca el América o si te toca el Cruz Azul o si te toca el Mazatlán. Todos van a la misma. Buena onda, la verdad, muy receptivos, con autocrítica, con un equipo de producción muy, muy profesional. Pero que al final era un equipo muy chico. O sea, era un equipo muy, muy chico. Y luego, de repente, la pobre gente de producción sí le tenía que talachar el triple, ¿no? Porque teníamos que Bundesliga, pero que béisbol, pero que NFL, pero que otra vez fútbol mexicano. Y veías a los mismos pobres hombres desde las 7 de la mañana haciendo Bundesliga hasta las 11 de la noche haciendo el juego de los Astros. Sí, sí, sí. Ahora sí que el deporte, y sobre todo si tienes derechos de deportes en Europa y de deportes en América, pues ahí te va todo el día. No, y si tienes poquita gente, te metes en el problema. Pero fue muy divertido. Yo me la pasé realmente muy bien. ¿Ibas para allá o lo hacías desde acá o cómo? No, yo lo hacía desde acá. Hubo un momento en el que a lo mejor había la posibilidad de yo irme a Estados Unidos. De hecho, estaba yo tratando de buscar la manera de mover los papeles para irme a trabajar allá o para que si eventualmente se daba. Porque yo no podía ir a trabajar allá. O sea, yo no podía ir a narrar un partido al Estadio de Los Ángeles porque yo no tenía esa visa de trabajo. Entonces lo tenía que hacer todo desde acá. Iba a Torreón, iba a Tijuana, iba a Monterrey, a los partidos de Liga MX. Y cuando me tocaba los partidos de Major League Soccer, lo hacía desde mi casa. Me pusieron una camarita, un bag, unos aparatos ahí y iba para arriba la señal. Fíjate, y con la pandemia peor todavía, ¿no? No, peor. Estábamos mi perro y yo. Mi perro, Maradonio y yo. Y decían, ya extraño a John Laguna. Mínimo para pagarle la cuenta. ¿Es gorrón? Sí. Bueno, no es gorrón. No es gorrón, pues digamos que es codo. Ah, bueno. Es codo, es codo. Gorrón no es, pero sí es codo. Pues siempre que hay una mención, mándenme la playera. Aprovechando, ¿no? Sí, sí, sí. Mándenme la de la Liga de Estrellas. No es gorrón. No es gorrón. No es gorrón.